El Atlético de Madrid y al Real Madrid. Es el underbis bastante ajustado, es verdad que los equipos llegan a estas alturas de manera... ...en el campo y lo vamos a ver desde fuera. Saltado las jugadoras al terreno de juego, tanto las del club colchonero como las del conjunto blanco. Aquí el aplauso a todos los aficionados que están... Un mano local que se presenta con el Atlético de Madrid, con 21 futbolistas en este caso. Tan solo una novedad respecto a la que el presidente Andrés actuarán como la pareja de centrales. En el centro del campo lo liderará Itoletti con Zornoza. También la alineación que van a ver con Lola Gallardo en portería, Moraza y Sheila García en los laterales. Menayo y Cinta en el centro de la zaga. Gaby García, Boerisa y Iki Carranque. Este último partido de los cuartos de final de la Copa de la Reina. Así lo hace con la primera posesión, como decíamos, para el equipo dirigido por Emano. Por poquito no se cuela ahí entre los tres palos. A punto ha estado ahí de atentar en la portería de Misa Rodríguez. Eva Navarro en la banda derecha, alzaba la cabeza, va a encarar a Svaba. Ahí está Eva Navarro dentro del área, el pase atrás y mi círculo, el remate. Esto es una de las variantes que tiene el Atlético de Madrid, que las laterales pueden ser profundas, incluso pueden asociarse por dentro. En Moraza, tirabas a vertical para Gaby, iba a meter el balón atrás, la dejaba pasar. Atraparlo de primeras, dejaba, vamos, un poquito de suerte ahí para el conjunto blanco que ha podido. Todas las asistencias que existen en este deporte. Qué acción repetida, lanzar ese balón. Cerradito el segundo palo. La sacaba Gaby García. Svaba era quien remata. Y ahora para, dispara con la diestra. No acabó de encontrar ese efecto, esa dirección. El remate de la futbolista cántabra del Real Madrid. Vamos a ver si Stoletti la toca para Zornoza con la zurda. Sí, la futbolista cántabra tocando atrás para Linda Caicedo en la frontal del área. Lo pruebo, ha tenido que sacar la mano Lola Gallardo. Qué gran acción, qué gran remate, qué gran disparo de la colombiana. Punto hasta donde encontrar ese pequeño... El pase para Ludmila, 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 Ludmila. ¡Gol! Minuto 37 de juego. Anota la futbolista brasileña. En ese control que parecía que se le quedaba atrás, pero engañaba. Porque con un auténtico zapatazo conseguía superar a Mírsar Rodríguez. Un chute potentísimo después de una gran jugada de Ayibade. Conseguía marcar ese auténtico golazo para adelantar al club atlético de Madrid en los cuernos de final frente al Real Madrid. Se va muy bien Ayibade de Catlin en este sentido y Ludmila cuando recibe. Linda Caicedo, el balón picadito. Linda Caicedo, ¡gol! Y en la segunda parte estaba ahí la colombiana para perforar la portería de Lola Gallardo. ¡Gol! Para poner gol en la primera que ha tenido el conjunto blanco. Qué bien, ha despistado ahí a Cinter Rodríguez también. Ha desbocado a Lola Gallardo que salía para intentar tapar, para chicar es más. Marca el Real Madrid, marca Linda Caicedo para el empate a uno. Y es de los pocos desajustes defensivos que le he visto al Atlético de Madrid en el día de hoy, ¿no? Que es una de las virtudes que estaba teniendo. Vamos a ver dónde pone ese balón. Pasado el punto de penalti, Menayo ha sacado Catlin Sousa en la línea de gol providencial. La futbolista brasileña, el remate de Carmen Menayo, sacaba la mano Mízar. Un balón aéreo, fíjate, entre Cinta y Gaby. A punto ha estado Gaby, eso sí. En total encontrar fortuna ahí. Y cuando le damos a Navarro, la frontal del área, probaba el remate. ¡Gol! Se vuelve a adelantar el conjunto rojiblanco que juega en casa para darle la alegría a los suyos, a los aficionados. Aquí presentaba lo que se le acomodaba a la zurda buscando el palo corto de Mízar Rodríguez. Buscando ajustarlo al palo, no hacía de sobremanero, no hacía la perfección. Que iba muy tenso, casi imposible para Mízar. Ha empezado muy bien el Atlético de Madrid esta segunda mitad. ¡Qué gran acción! Ha ganado visitante con la llegada de Toleti, que llegaba algo forzada, eso sí, a rematar con la zurda. Le incomodó ahí en esa acción Boerisa. Desviado. Yo diría que era Merel Van Dongen. ¿Puede ser? Puede ser. Me suena, ¿eh? Me falla la memoria ya, Marta. El Real Madrid que pone ese balón dentro del área. Catlin Sousa se alzaba. Ahí estaba ese intento de remate de Zornoza. Balón atrás para Healy Ras. ¡Oh! Arriba. Circulación rápida, circulación veloz del Real Madrid. Esta es Claudia Zornoza, le metía la pierna Gaby García. Sigue el balón del juego, despeja arriba Lola Gallardo. La disputa va a ser entre Guijarro e Iván Andrés. La falta cometida por la capitana del Real Madrid. Final del partido. Final del partido. Final de estos cuartos de final de la Copa de la Reina. Ahora, el Atlético de Madrid clasificado. El Real Madrid eliminado. La Copa de la Reina. Trato de defender así, de esa manera, el título con...